La mañana no nos rindió No nos rindió la mañana Qué va a ser pinche madre ¿Qué va a ser gerente? Cero Verga Anda rosado ¿Qué vale? ¿Eh? De rosa pues Anda rosado Anda rosado ¿Y así ojo? Qué bárbaro ¿Cómo estás grabando? ¿Eh? ¿Cómo estás grabando? ¿Eh? ¿Qué estoy grabando? No No Estoy grabando para allá ¿Vale? Para la calle Como los locos ¿Por los loquitos? Los loquitos ¿Cómo no ves? ¿Está bien? Está bien ¿Duscarpinterios? No, me voy a traer a la mierda Hijo de la chingada Y ya están más de las nueve Son las nueve y diez ¿Cómo ves? Está bien Está bien El tío brusino ya está trabajando ¿El tío brusino? El tío brusino A ver, yo ahorita te digo El tío brusino Se le pegaron las cobijas El tío brusino ¿Cómo la ves? Van empezando No se hace así va viejo No, pues no Mira tu vieja Mi vieja Tu viejo mayate Mira el quililo A tu madre El botezón que traje Oye, güey La gente madruga Para tragar mierda Sí ¿Tú también Así le hacías Hijo? No No, yo no lo voy Bácala, güey Qué feo Mira, esto madrugaron Pero para comprar chicharrones Sí Para ayudar Hijo, ¿tú crees que ya estén Todos los simples empleados? Oh, es que ¿Tú qué crees? Ojalá va Ojalá que estén todos Pero, sí Ojalá estén todos, ¿no? Pero tú qué crees Que estén todos O que falte alguno Si me haces que El JM Debe tragar su mierda Ahorita se va a ver ¿Tú piensas que el JM No ha llegado? No A ver, vamos a ver Ojalá es este Lo de lavado No han llegado Porque está cerrado el portón Desde aquí se alcanza a ver Sí Y A ver, a ver Sí llegaron, güey Ahí están, güey Están todos, ¿no? Sí llegaron, compadre, hijo Uh-huh Estábado, qué bueno, ma Sí Ahí está la tía Chayura Están todos ¿Sí? 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 ¿Quién se va a irse a lo malo? Otra no ¡Calea! ¡Ja, ja, ja, ja! La verdad ¿Qué es esto? ¿Tú tope? Hijo, ¿se han portado bien Los simples empleados? Sí, ma' Oye, no me ha pasado El... El... ¿Cómo se han portado Los simples empleados? ¿Quién? Si has peleado con algunos Si te han faltado el respeto No, está bien ¿No te han peleado? ¿Nadie te ha pegado? No es un sope, nada No, patada Es que eres muy corajudo, güey Nada, ¿todo bien? Sí, ma' Sí, ma' Eh, güey, está bien perra esta camisa ¿Cómo me la prestas? Sí, ma' Vuelvo unos 15 años Y ocupo una camisa así ¿Cuánto no? ¿Sí me la prestas? Sí Ya dijiste, ¿no? Porque el otro día te pedí una Y me dijiste, no No, no se hace, me dije ¿Te acuerdas? Ah, no, al compadre ¿Cuál es el que le quitaba? ¿O quién fue? Al compadre no le quise Enfrerar ni uno ¿Sí te cepillaste bien la lengua? Sí, ma' Ok Para que la sal te da gusto, pues Y ya te lo trajé Tienes blanca, la verdad Me parece que... Parece que había hecho un pavosado No, 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 no Ay, qué tal ¿Qué tal, suave? Gracias No, qué tal No, 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 no No, no, no ¿Qué tal? Abre, ay, por ahí So, güey ¿Me la prestas, o qué? Sí, ma' ¿Está prita ahí, o no? Sí, sí Sí, sí Ahí está Sí Oye güey, y la chica de aquí? Pues no sé, anda por ahí en el cuarto ¿En el cuarto? ¿O en la maleta? No güey ¿Quién está más guapo güey? ¿Tú o yo? Yo ¿Vas a dejar pedir güey? ¿Vas a dejar pedir? No ¿Son de Marley? ¿De Marley? ¿Más de saludos güey? ¿Tu novia? ¿Qué tal? Aprovecha Un saludo para la Sonia Un saludo para la Sonia Ajá, ¿Para quién más? Un saludo para Xochitl ¿Para quién más? Para sus hermanos Sus hermanos Un saludo para mi niño Un saludo para mi niño Un saludo especial a mi niño Xochitl Un saludo especial a mi niño Xochitl También Las tequerías de... Higuera Los hermanos Higuera Los hermanos Higuera Los hermanos de Higuera ¿Está bien prendido? Está bien prendido los tacos Eso va a crecer Un saludo para el Piojo Un saludo para el Piojito ¿Eh? Un saludo para el Piojito ¿Eh? Se van a buscar ahí Está bien Le está mandando salud Un besito Para que mire que todavía te jugó Para que mire que todavía te jugó Para que mire que tiene competencia aquí también ¡Asco! Que no está solo Que no está toro ¿Eh? Que te lo dejas Me lo como yo Eh por lo mañoso ¿Qué vamos a dejar este? Si compadre ¿Cómo ves gente? Con este compadre Mayate Caquino Siempre me lo has pedido Pero nunca se lo he querido dar Pero siempre me lo has pedido Pero yo no se lo he querido dar Por Mayate Porque es aquí una feria ¿Qué? Un sushi de perdida Un medio sushi Un medio sushi ¿Un medio sushi? Si Está bueno Si ese te puede arrimar Que ya está vacunado ¿Eh? Si pues ya sabes La monita 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 Y tú no vas a mandar saludos Y tú no vas a mandar saludos No, 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 a ratito de la tarde ya mando saludos Ahorita ya que estamos entrando Un saludo para Sonia Para María Luisa Para Katy Y para el niño gordito que no sé como se llaman Pero por ella ¿Hay que dar? ¿Cómo le dijiste? Que se van a equivocar estas meseras Ah, te entendí mes ebrias No ¿Eh? ¿Eh? Mañoso La Lilisa es mes ebria Ya dijo su primo Que trabajaba en el bobadrín Ah, sí Trabajaba en el bobadrín Y le dijo Es más borracha y su hermana es más borracha dijo Más borrachita más me invitan No va borracha wey Más borrachita su hermana mía No 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 Aquí también tragas mierda A ver ¿Hay que? Estaba un calabulador ¿Ven? 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 No, eso ya está dependiendo Ya, ya, ya se puede alegar ¿Quién tomará más? ¿El gerente o la Lili? El gerente ¿Sí, gerente? ¿La Liliana? ¿Cómo? ¿Cómo tomas más? Mentirosa Mentirosa ¿Cara de lengua? ¿La traes azul wey? ¿Era gerente? ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, pero no debo de comer ahorita Ah, es cierto ¿Qué raro es gerente? Nada Oiga ¿Crees que me dijo el cocinero? ¿Qué te digo? Aquí presente ¿Por qué no? Que él está más guapo que tú Espera, espera Espera, aquí está Está bien gordito Verga, verga, verga A ver Vóltate Jefe de Mayates Mira 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 ¿Quién te bautizó así con el gafete wey? Yo me traes otro todavía Mira A ver Soy Chango Pepe dice Soy Chango y me llamo Pepe ¿Qué rollo? Estos hijos de la ching ¿Quién fue? ¿Quién te agarró la espalda ahorita? ¿Quién fue ese? ¿Quién te tocó así? ¿Quién te hizo así? ¿El que te hizo así? ¿Fue wey? ¿El que te tocó la espalda fue? ¿Quién fue? El Horacio Ah, Horacio ¿Te manchaste, no? Bien torcido ¿Qué rollo? ¿Vas a ver en la salida ahí, legerente? Bueno, vas a ver en la salida Y el bicho compadre se puso una colmata iluminante El siguiente día trajo mierda pues Ahora a él lo van a violar y puede atingar ¿Ya miró el estilo que trae, el corte ese que trae? ¿De qué época es ese corte, pariente? ¿De los cavernícolas? ¿De los cavernícolas? No, es como dice el gerente El jefe de patillas El jefe de patillas Éralo, éralo, mañoso Mañoso Ey, 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 ey Lo va a mirar mi señora, ahí viene arriba el carro negro No, y aquí lo va a mirar también en el video de ahora Trae una pinche bufona, trae una pinche bufona Sí, hermano Ya miró el carro, ahí está el negro ese Ahí está el negro Para ir a darnos una vuelta ¿Sí, hermano? Para donde quiera Pero vámonos para Jatagua o para Mazatlán ¿Para Mazatlán? ¿Para Jatagua? ¿Para Jotagua? Me dijeron que espera de Jotagua ¿Espele? ¿Es cierto? Sí, ahí es loco Ah, ya me dijeron ¿De dónde era? ¿Cómo está el rollo? A ver Cállense la Greybull 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 ¿Cómo dice? Cállense la Greybull Ay, tengo un saludo y un bate ¿Para que no se lo voy a matar? Ay, con tu perra, va ¿Qué pasa con este querente, compadre? ¿Te agarró el clítero o qué? Casito, casito No, hijo No, hijo No, hijo No No Te vas a golpear, güey Ay, con tu chingada, madre Llega la gente para los ranchos bien maniaca La verga, compadre La neta La neta que sí He escuchado yo así tallas así de raza que... Que se ochacalean Vamos a dar un saludo, compadre A ver, cállense, güey Dice, ay, tarde ¿Otra vez? ¿Es el mismo? Oye, hay que hacer otro, ¿sabes? Pues ya, ya lo mandamos Este ya lo mandamos Ya, hija Vamos a mandar un saludo para mi camarada Para su compadre No, para mi compadre Ah, mi compadre Mi compadre de Mataburra Ese rato lo mencionamos Para... Para mi compadre Goyobas Migue Para Yoni Para Pedrote Y para mi compadre Jesús Venega Los mero chacas de Oregon Así nomás, viejo Dice, ahí está Saludazos Compadre Jesús Venega Y está para todos sus camaradas también Saludazos Ay, qué don Saludazos Sí, ahí quedan los saludos especiales Pero más especial el de su compadre ¿Verdad? No, eso para mi compadre Que anda chambeando para allá para afuera Que no ande reventando tantas... Tantas mulitas Que no sepa celarse Aquí es algo que vi en coche ¿Cómo mulitas? Pues mulas, compadre Mi compadre Mi compadre Le gusta a mí Le tiene mucho amor a los animales ¿Le gustan las emociones fuertes? Le gustan las emociones fuertes El vato A ver, a ver... Hay que me compadre sierreño De la sierra, pues... ¿Cómo está el rollo? Todas las prácticas salieron En una pisteada, fíjese Porque yo y él tomamos... ¿Pisteando? Sí, pues somos camaradas, machín ¿Vecinos? Dijimos, pisteamos No, no somos vecinos Somos, pero... Somos casi que así En la misma colonia Ajá Y pisteábamos juntos Y yo miraba que... Como que él decía Agarraba cura con las burras Y la verga Y yo una vez le pregunté ¿Qué compadre? Ustedes algún día Ha estado... Agarrado Pues le dicen Que los de las sierras Remangan muchas burritas Le dije Ajá Uh, compadre Y me dice Esos son los primeros amores de uno Dice Que eran los primeros amores De ellos Hijo de la verga De abuja, sígale Siga, dice La neta Y si le contara Dice yo Cuénteme ¿Qué puede pasar? Ya te ha entrado Y pisteando Y pisteando Sin modo Estaba pisteando Estaba echándonos un botecito No tienes moneda de casetas Sobre la calle Cuénteme No, la neta Si es que la neta He tenido muchas decepciones Yo con las mulas Me dijo ¿Con las burras o las mulas? Con las burras pues Con las burritas ¿Por qué? No, una vez maté a una Dice ¿Por qué? Pues la maté Porque era bien piruja Dice Que todos querían a la burra Esa Porque estaba chiquita Y un ataque de celos Me mató la burra Dice Llevo dos en la lista Dice Hablaba tipo rancherones ¿Cómo que llevas dos en la lista? Y pues maté a otra wey también Dice Una la estaba amarrando en un árbol Dice Yo tenía una camiseta de manga larga Dice Que acababa de comprar el mercadito Y llegué allá a la ciudad Pues llegué con todo Ay mire La burra de cerco Y la agarré La amarré Le hice un Un lazo Una camisa manga larga Un lazo ¿Manda? Le hice un lazo Le hice un lazo Le hice un lazo Pero con la misma camisa de él Se quitó la camisa De manga larga La agarró La perrona La agarró ella Y le agarró el buchi Ahí estaba Y le agarró el buchi Cuando estaba agarrándola Para amarrarla De un brazo Del palo La burra se resorteó Oiga Que salió corriendo Y que la burra Pues iba para el rancho Pero con la camisa de él La buchi 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 Dice que no Que no le iba a alcanzar Porque ya me iba bofeado Y pues te sabe que en un rancho O sea hay una sierra Pues se usa que muchos Que están con que hacer Las que sabía allá Y sacó Y surco Le pegó El tiro blanco Me cayó La burrita La buchi Y en cuanto le pegó los tiros Corrió Y le quitó la camisa La buchi Y le quitó la camisa Llena de pelo De burra Y se levantó para el rancho Ya rato se arrimaban Los vecinos de rancho Arribarse Y le mataron a la burrita Y le mataron a la burrita Y tenía su nombre la burrita No me acuerdo como se llamó Me acuerdo de la acción Pero no me acuerdo la nombre Porque le tenía nombre la burra ¿La filomena? y una vez dice que era una bola de maníacos que andaban juntos que andaban unos camaradas que también no voy a decir su nombre para no quemarlo por todo el cerro y empinándose y se golpean porque habían cerros empinados y la burra se agarraba reparándose y pelándose porque sabían que le iban a hacer algo hasta que lo agarraron compadre, hasta que lo agarraron y a la hora que lo agarraron pues checaron el cuadro que no era burra, era burro compadre y dije no pues que verga, si ya nos golpeamos, ya nos maltratamos todo ya le corretieron mucho ya pues ya salen cansados y la agarraron y se chingaban en el burro y dice mi camarada, mi compadre, que cada vez que él pasaba por ahí cerca de tal burro el burro se le iba de reversa ah, ¿le acomodaban? y se le acomodaban porque lo conocían por lo ubicado lo hicieron mañoso lo hicieron mañoso el burro, pobrecito es la historia de mi compadre está buena esa la de la camisa esa la de la camisa pues se le fue y iba a llegar con la camisona de Burberry para el rancho imagínate si iba a meter para el rancho compadre con la camisa de él puesta en el buchi y él sin caer, él sin playera eran cuatro casas nomás en la camisa del fulano en la camisa del fulano si iba a conocer y iba a llegar bicho y mi pariente iba con la camisona a rezaquen hasta allá está donde anda el viejo ya sabe ya sabe que lo quiere mucho más por el portero no tiene agüiste se manchó compadre no, pero no dije no pero él sabe quién es y ahí está mal tiro la verga chico padre, puro de eso compadre le platicaron a un compadre se mató gallina también pero ahí se lo voy a dejar para otra historia y ahí se lo voy a dejar pendiente y ahí se lo voy a dejar pendiente para que haya sido reconocido a ese sí lo van a ubicar en caliente los mangonés esos oye gerente ¿ya miraste los mangonés que están allá arriba? sí wey, ya los miré wey y los voy a bajar a la verga a ver si puedo oye gerente ¿qué estaba haciendo? no wey que andas tan sudado pues aquí estaba metiendo el abanico jajaja te estaba ordeñando que es cabrón vamos a cortar mangos que está aquí arriba vamos a robar mangos manguitos pero a ver si se puede ¿eh? a ver si se puede ¿está gordo wey? ¿está gordo wey? no wey no wey no wey porque no se caiga mi cabeza la verga jajaja 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 claro que se lo sigue jajaja vamos a no me voy a sacar la verga wey vamos a no me voy a sacar la verga wey ya va ya va ya va ya va ya va se va a quedar para adentro y quita la cárcel a mí jajaja hombre gerente comiendo mangos comiendo mangos comiendo mangos jajaja allá está otro wey donde? acá ¿no está verde? y es un pelo así lo comemos jajaja 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 claro ¿cuánto va para acá? jajaja jajaja ahí va un gato no lo puedo agachar chaval jajaja 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 ¿te gustan las sotadas viejo? no jaja jajaja 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 chafes ¿No quieren mandar saludos a todos los gringos? Claro que sí A ver, a ver, a ver A todos los americanos allá ¿En especial? En especial a mis dos hijos hermosos A mis dos hermanos A mis nietos A mis sobrinos A mis nietos ¿Te compramos una botellona de tres litros? No, primero que se están Cada rato Cada rato Y luego la hacemos Para mi mitad